Mi nombre es Tabata Pacer, tengo 22 años y soy reconocida como una de las mejores detectives del mundo. Y estas son las 23 cosas que no sabías del detective Conan. Ya uní el rompecabezas. El detective Conan es un manga creado e ilustrado por Goso Aoyama desde 1994. Además de una serie de animación dirigida por Kenji Kodama y Yasuo Shiro Yamamoto desde 1996. Tanto el manga como el anime continúan en emisión. El nombre de Conan hace referencia a dos grandes autores de novelas de detectives. Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes y Rampo Edogawa, creador de Kogoro Akechi, un detective ficticio japonés. Kaito Kuroa está de cumpleaños el mismo día que el creador de la serie, Goso Aoyama. El cual es el 21 de junio. Los personajes principales de la serie viven en el distrito ficticio llamado Baker. Este nombre hace referencia a Baker Street, una calle londinense que realmente existe y es el lugar donde vivió Sherlock Holmes. En uno de los episodios de Chin Chan, este imita a Conan, vistiéndose como él y diciendo su frase célebre. Todo tiene una verdad. El nombre de la cafetería bajo el despacho de Kogoro Moury es Hércules Poirot, en referencia al detective belga creado por Agatha Christie. Desde el capítulo 300 del anime se informa que Chinichi lleva dos años encogido, pero por alguna razón Ran y Sonoko aún van en el mismo curso. El diseño del personaje Shihomiyano, o más conocido como Ai Aibara, está basado en Cordelia Gray, una joven detective privada creada por P.D. James. Otra versión de Kaito Kid aparece en Lupin Nonchalant, pero en vez de Kaito Kuroa se llama Kaito Lupin. El nombre del agente del FBI Jodie Starling viene de la mezcla del nombre de la actriz Jodie Foster y su personaje en El silencio de los inocentes, Clarice Starling. El inspector Yusome Gure nunca se saca su sombrero. Esto es para evitar mostrar la cicatriz que consiguió mientras salvaba a una chica que tenía de señuelo, en su juventud. Yukiko Kudo está creada a base de Irene Adler, una joven actriz que sale en las novelas de Sherlock Holmes. El detective Kogoro Moury es el personaje que más veces estuvo al borde de la muerte. Nunca se ha confirmado que sea un guiñador Aemon, pero los niños de la liga juvenil de detectives son físicamente muy parecidos a los amigos de Nobita de Doraemon. En la versión estadounidense, el detective Kogoro Moury tiene 43 años, mientras que en la versión japonesa tiene 37. Por alguna razón, Jin no puede recordar a todas las personas que mata. Esta podría ser la razón por la cual no recuerda a Shinichi. Aya Ibarra lee una revista llamada Kom-Kom, la cual hace referencia a la revista japonesa Kan-Kan. Tanto Chuichi Akai como Jin son zurdos. La película El Franco Tirador de Otra Dimensión fue hecha para conmemorar los 20 años del manga. Goyo ha revelado que su personaje femenino favorito es Ran Moury. El disfraz que ocupa Kaito Kid es el mismo que ocupa Moriarty en la serie Sherlock Holmes, una serie basada en Sherlock Holmes. El creador de la serie, Goyo Aoyama, ha dicho que las gafas de Conan son para ocultar su identidad, al igual que Clark Kent. Goyo ha revelado que su personaje femenino favorito es Ran Moury. En el episodio 304 podemos ver que Ran tiene un pequeño colgante en su celular. Este es El Hombre Oruga de Jaiba, otro manga de Goshi Aoyama. ¡Rar! ¡Rar! ¿Cómo están Theplayers? Espero les haya gustado este video. Por aquí pueden ver nuestra lista de reproducción y el último video del canal. Y por este lado pueden suscribirse y ver nuestras redes sociales. ¡Nos vemos la próxima semana en el siguiente capítulo! ¡Rar! 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 ¡